Comentamos que en la región de Coquimbo y en particular el Valle de Elqui son zonas de alta actividad agrícola, siendo la uva una de los frutos de mayor cultivo y exportación la que además del mismo oficio de cultivar, cosechar y distribuir posee una tradición vinculada al trabajo temporero lo que quedó reflejado en el tambo donde se vivió una nueva fiesta de la vendimia como pasamos a ver en las notas de Cristian Pérez La cultura, nuestras tradiciones, nuestras actividades son tremendamente importantes y si es verdad que en este momento no se está haciendo en la plaza donde siempre se hacía, por razones obvias porque la plaza se ha entregado el terreno para allá para la construcción digamos de esa plaza renovada y hermosa que va a tener el tambo que significa un gran esfuerzo de nuestros equipos técnicos pero que lo hemos logrado, hoy día lo estamos haciendo en el colegio y como los colegios municipales lo hemos hecho siempre hemos abierto las puertas para la comunidad hemos abierto las puertas para nuestros vecinos para que efectivamente la cultura abra espacios y aquí lo importante, que dos agrupaciones muy importantes a Yelen, que es la organizadora y Raíces Tambina la verdad han demostrado que tienen un gran nivel pero a su vez son muy generosas porque han invitado a otras organizaciones tan notables que hay en nuestra comuna a practicar el folclore, a disfrutar del folclore ¿Qué te parece estar participando de esta actividad tradicional aquí en el tambo? Mira, para nosotros es un placer estar acá participando en esta fiesta de la vendimia del tambo ¿Ya? Hacía unos par de años que no estábamos acá para nosotros como agrupación es un gran privilegio de venir a participar en esta hermosa actividad ¿Tienes la oportunidad de compartir con otros grupos también? Sí, la verdad, la verdad, los grupos que han estado anteriores que nosotros han sido con diferentes tipos de baile y eso, hay una diversidad del folclore me parece muy bien, muy revelante y bueno, mi más sincero agradecimiento a la organización por habernos invitado a la Lucha Municipalidad de Vicuña por el transporte y la disponibilidad que tienen para movernos a nosotros como agrupación Para mí es un honor poder participar, me ha dado tanta alegría en este momento participar con todas estas agrupaciones, esta vendimia que este año me decía la señora que a lo mejor no iba pero sí, se la jugaron 100% en esta ocasión, no puede fracasar esto Ha sido una fiesta tan hermosa desde el día de ayer viernes a hoy que es la noche final con todas estas agrupaciones, yo creo que los artistas, las agrupaciones viven también de la presencia de nosotros, las autoridades de las personas que podamos aplaudir, que podamos ver todo su esfuerzo que ellos tienen en talento, en rescatar la música, en sus vestimentas sobre todo me ha encantado mucho estar en esta invitación el día de hoy Hoy día tenemos gradería, tenemos una cantidad de gente que rodea este colegio disfrutando claramente este espectáculo acompañado de la gincana, de todos aquellos juegos que fueron parte de nuestra niñez que nos acompañaron en nuestra juventud y que hoy día son parte de nuestro pasado pero que aquí volvemos a revivirla estamos muy orgullosos y muy agradecidos de lo que están haciendo aquí en el Tambo particularmente la organización de la agrupación AYELEN de entregarnos un año más estas satisfacciones que nos llegan los vecinos del Tambo La idea es juntar el pueblo, la idea es que por lo menos todos nosotros lo miremos las caras, lo saludemos oye, el pueblo que vaya creciendo en cultura, en cosas bonitas el pueblo tiene la mateada, tenemos varias cosas ahora que viene también, a lo mejor va a ser el santuario entonces va a ser cosas importantes, sí entonces a nosotros es muy agradecido a las personas del Tambo porque con un granito de arena se hacen muchas cosas